Son las primeras imágenes de los niños de Tailandia. El servicio de prensa del operativo de rescate ha ofrecido esta grabación en la que se ve a los 12 componentes del equipo de fútbol de los jabalíes salvajes y a su entrenador con mascarillas y siendo monitorizados con detalle. Todos ellos se encuentran en buenas condiciones aunque han perdido una media de 2 kilos tras pasar 17 días atrapados en una cueva. Los padres de los 8 primeros niños liberados han podido estar con ellos aunque también con máscaras sin poder acercarse más de 2 metros por el riesgo de que los pequeños hayan contraído enfermedades en la gruta. Al parecer las primeras 4 altas se producirán al final de esta semana. También este miércoles un miembro de la operación ha informado de que algunos niños salieron del lugar anestesiados parece que con el fin de reducir su nerviosismo. Además el jefe de la unidad de crisis ha explicado que se llamó a 13 buceadores de talla mundial cuyo trabajo resultó imprescindible.